¡Suscríbete al canal! Soy más bien manco, pero manco, manco Así que, dicho esto, creo que Vamos a empezar fuerte con los combates Vamos a ir a tope, porque después de esto Viene la caza de shinys definitiva Aquí en Twitch, vamos a estar a tope Quiero de una puñetera vez conseguir esa puta oveja Shiny que no tengo, y que Realmente me hace falta, ya de ya Así que venga, vamos a dar por finalizada La chachara, la chachara Y vamos a empezar los combates Tenemos que ganar 5 putos sets Para subir a rango 7, incluso 8 Yo no descarto el 8, no sé cómo vamos De puntos, no sé si Hacen falta demasiados puntos Más de los que puedo ganar hoy, no sé Pero para empezar quiero ir al 7 Y después veremos para el 8, pero venga No, no, y bien, venga, vamos a por ello 0 de 5 combates disputados Seguimos con nuestro equipo magistral, porque es que no hay otro Este equipo es La pene, directamente la pene de la pene O sea, es la hostia, ¿vale? Y es lo que hay, así que vamos para allá Si se me escucha todo bien, todo correcto Me decís y ya estaría ¡Venga! Triqui, triqui, triqui Que empiece la fiesta con Iozjiuba No sé ni cómo coño se deletrea este nombre Pero que empiece ya la fiesta Me pongo un poco de music Para hacérmelo bastante más ameno Yeah, she's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of garbage past it Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicating But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around I've never hesitated, but she's got me captivated So the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a ghosting So the game was, I'm gonna play it You should explain that What kind of location? When I'm learning about you I just picked it up Gracias. 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 Mierda tío. Mierda tío de verdad, me he quedado un poco tocado eh, las cosas como son, pero en fin, es lo que hay, a ver estoy no estoy haciendo ahora mismo los del día es un osawot, este osawot no merece nada la pena así que nada, en fin, F en el chat, vaya mierda, vamos a ver Mis estadísticas son, bueno esperemos Reclamamos recompensas, quita Me quedo en el 6 y medio Vale, si hubiera ganado 5 seguramente estaría rozando el 7 Pero bueno, mis estadísticas son Ganados 40 de 55, racha más larga 14 Y polvestelar es 48.000 ¿Os parecen buenas? Las anteriores en la temporada pasada fueron 371 de 654 ganadas Y es casi la mitad Son bastante buenas, ¿no? Lo ves muy bien, sí, pues no sé, será el Manslax Os digo que es que es una puta pasada el Manslax, tío Venga, seguimos Set número 3, 2, 2, 2, 2 Me ha costado, pero he ganado 2 batallas de 5 Vaya, vaya bajón en comparación a lo de antes Pero bueno, no importa, chicos, no importa 2 de 5 tampoco es tan, 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 tan malo, ¿eh? No es tan, tan, tan malo Vale, ganamos solamente 2 A ver que... esta vez no tenemos Pokémon Venga, recompensa de rango Seguimos subiendo un poco, incluso, ¿eh? Vale Venga, ahora sí que sí, hay que bordarlo Tercer set del día Hay que bordarlo, hay que dejar claras las cosas Hay que saber quién manda aquí, venga Puño trono, vale Uf Hostias, es que tenía hierbalazo el de antes Cuidado que se ha cambiado de alguien No sé a quién ha cambiado A ver, 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 a ver Cuidado, chicos, cuidado, cuidado, ¿quién es? Es un... vale, bien, vale Es un tío que va a morir ahora mismo De un planta feroz Así que no está... no está mal, chicos No está mal Planta feroz Se va a tener que defender por pelotas, chicos No pasa nada Triqui, triqui, triqui ¿Veis cómo el cambio fomenta perder? Pam Bloquea Me va a hacer a mí un rayo hielo No pasa nada, me va a defender Es el de Alola No, no Me lo ha hecho el de Canto Que yo sepa me lo ha hecho el de Canto, ¿eh? Bueno, igual recuerdo mal Tienes mejor memoria que yo Pero yo creo que ha sido Canto, ¿eh? El que me ha hecho eso A ver, planta feroz otra vez Sí, 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 eso es Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me quito la zumarril de en medio Y ya estaría ¿No tiene? Vale, pues sería el de Alola, entonces, sí Vale, Raichu, que viene... Que no, que viene la rendida Se ha rendido, ¿ves? Este sí que sabe saber cuándo... Cuando ya no Yo los he usado a los dos Vale, perfecto Venga, chicos, pues cuatro ganadas Es bien, ¿eh? Nos acercamos al rango 8 Vamos a ver qué Pokémon nos ha tocado Y... Veldum Sin ser Shiny Mis pelotas 33, ¿eh? De verdad Nada No vale para nada, tíos Para nada Reclamamos recompensas de rango Y subimos al rango 7 ¡Wow! Juan de RQ Muchas gracias por el... Follow Por el sub, iba a decir Venga, va Justo has coincidido con el rango 7, tío Así que... Bien, 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 bien Seguimos El cuarto set No voy a subir al rango 8 Porque no me dan los puntos Básicamente para subir en dos... Salvo cagados, cinco ceros No creo ¡Vamos! Y vamos a empezar el rango, ¿no? Bueno, sí, el rango 7 Y el set número 4 Contra Sirx CM Vale No body like the A No body like the A I'm a fucking crazy I'm a fucking crazy Let's get wasted Let's get wasted I'm a fucking crazy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cago en...! ¡Vamos, Venusur! ¡Venga! ¡Venga, quedas tú, eh! ¡Vamos, Venusur! ¡Planta feroz! ¡Ah, qué mal! Y tiene el Azumbarill con eso cargado ya, eh ¡Me cago en todo! ¡Qué mal! Bueno, de hecho tiene los tres Pokémon O sea, tiene los tres Pokémon ya, eh ¡Vamos, venga, 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 venga ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Juego sucio! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Farmeamos, farmeamos, 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 farmeamos! ¡Quién sea que venga, farmeamos! Zumarill muere Y el siguiente, y el siguiente, ven aquí, vamos Ganamos por el canto de un maldito duro, eh Pero por el canto de un duro, tíos Eh... Buah... G, 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 G G en el chat, eh ¿Cuándo ha cambiado? O sea, ¿cuándo ha cambiado? Perdemos la segunda batalla de rango 7 Me está tocando los huevos el rango 7, eh Me está tocando los huevos el rango 7 JC3, 140 Estoy a 140 ahora mismo Pero yo, pues chico, pues me defiendo Yo que sé, me... yo que sé Llámame loco, tío, llamarme loco Puño sombra, vale, muy bien Hasta luego, Haunter Ganamos la última batalla del set Y queda en un 2 a 3 ¡Puff! Venga, reclamamos nuestros penosos premios Y a ver si hemos subido algo de rango No O sea, no Es que ni se ha movido, ha hecho Y ya 1920 puntos tenemos, eh Sí, sí, ya me he enterado Ya me he enterado Venga, chicos Último set del día Vamos Joder Este hay que hacerlo bordado Bordado Porque quiero acercarme al rango 8 Yeah, I just wanna be the greatest Everybody knows my name, shit I'm gonna have this whole fucking game list Spitting with the same wit And I'm gonna be famous Ain't nobody able to delay this Coming up, I had a vision to make it Never wanted to be nothing Always wanted to play shit Sitting class Always wondering why I know this same shit How the hell am I different if we all know the same shit I ain't never let them doubt me It's about me Keep my head down Let my mouth speak this around me They all about the clouds See, where the crowd be Every time I speak loudly They more about me Men, you know I got a bounty On these lousy Ass haters that surround me Still they doubt me They don't know nothing about me Still they're mouth free I'ma change that soon Better watch out now, see Yeah, I just wanna be the greatest Yeah Man, I just wanna be famous Yeah Yeah, I just wanna be the greatest Yeah Man, I just wanna be famous Yeah And I'm not playing any more games Either put me on the charts Or I'll put you up in flames Better recognize art Cause I don't forget names Should've seen me from the start Coming at you like a train Think I'm about to fall apart Every single fucking day Seeing all these damn stars With my well-observed fame And I spit these gold bars While they spitting out shit Man, I give this shit hard But it gives me back pain I wanna be a spectacle They skeptical But man, I got that chemical Exceptional I do it all intentional Professional So I can make that decimal Incredible I'm not thinking man They're saying that I've gone insane I'm not ever gonna make it Cause the game has changed I'm not good enough man No, that's not okay Tell me that shit again And I'll start regret I just wanna be the greatest Yeah Man, I just wanna be famous Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man, I just wanna be famous Yeah Man, I just wanna be famous Yeah Man, I'm honest Man, I'm honest and novice Made monstrous I'm conscious Man, I just wanna be famous Yeah 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 I just wanna be the greatest Yeah Man, I just wanna be famous Yeah Venga, chicos Hay que ganar la cuarta, eh Ostias Venga, whiskas Ya sabéis No tengo que cambiar Take me away, to a much better place Yo, we could run away, yo, we could go today Just take me away, where we all feel the same Where we all feel okay, where we all feel no pain, yeah I don't wanna stay down, no more Hit me with the pain and the stab as I grow Turn up the mic gain as I grab what I know I want the right fame just to pass you my flow I want to teach masters like classes just to practice Venga, ahora sí que sí, yo con un hidrocañón sí que venzo el combate, vale, perfecto Le reviento del todo yo creo No sé si va a aguantarlo o no, a ver, espérate Pum, vale, perfecto, le reviento, sí, sí ¿Y viene quién? ¿Viene Bastiodon? Vale No, se ha rendido, pues nada chicos Se ha rendido, creo que es el último combate No me hagas mucho caso, pero creo que sí ¿Por cuánto tiempo llevamos? Sí, yo diría que sí Sí, eso es Vale chicos, cuatro batallas otra vez ganadas Perfecto Recogemos nuestros premios, venga Y ahora sí que sí, me voy a acercar a la mitad del rango 7 para el rango 8 Venga, esto es un Tepic, es que ni lo voy a mirar Ni lo voy a mirar Ahora sí que sí Sube mucho, sube mucho, sube mucho Casi la mitad del rango 1950 puntos en 2000, creo que es cuando es rango 8 Se Has llegado mis dos últimos combates Buah, la primera ronda es la que Bueno, esta última ronda también ha sido buena Y ya no hay más Ya no hay más chicos Hemos alcanzado eso Estamos en rango 7 Casi 8, digamos En dos Únicamente dos sets más Que consigamos Llegar a las cuatro victorias Está hecho el rango 8 Y de ahí ya va a ser A rango 10 Tenemos que llegar esta temporada Fijo a rango 10 Veis que lo podemos conseguir Creo que está muy bien Y hemos hecho Pero que muy bien las batallas de hoy Aunque haya sido un poco fail alguna de ellas No ha pasado absolutamente nada Así que Me despido por hoy En lo que viene siendo Pokémon GO Battle League Nos vemos en 5 minutos Que voy a empezar a arrancar el otro directo Y nos vemos muy poco a poco Porque no sé cuándo voy a poder echar otra vez batallas Lo tengo un poco complicado esta semana Pero esperemos que sea Si no mañana, pues pasado Y si no, pues pasado Así que nada chicos Gracias por estar ahí Y con... Por cierto Lo dejamos con... 52 ganadas de 75 Vale Vamos por encima de la media Venga chicos Hasta la próxima Chao, chao